Música Preparé la polenta tradicional, la enfríé sobre una placa y la voy cortando en triángulos en la forma que uno desee, puede ser también inclusive en rectángulos y la vamos a grillar. Acá tengo la sartén con un poquitito de aceite que ya calenté todo, echo la panceta. Incorporamos el choclo, los granos de maíz bien amarillo, crema de leche, un poquitito de nuez moscada, muy poquita sal y pimienta. Yo ya tengo mi polenta grillada lista para acompañarla con esta salta, que se termina retirando del fuego la sartén y agregándole, fuera del calor intenso, cebolla de verdeo fresca. Música Qué buena la receta de Zoila, esta polenta grillada con su salsa. No dejen de hacerla y no se pierdan el tip. Hasta la próxima y gracias. Música Acá tenemos los triángulos de polenta fría. Vamos a pasarnos por harina, huevo con perejil y ajo. Finalmente por pan rallado, presionamos bien y freímos. Acompañado con una rica ensalada de hojas verdes es delicioso. No dejen de hacerlo, otro modo de utilizar la polenta. Música 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 Música